Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear cuenta en EA, Electronic Arts, recuerda que antiguamente se llamaba Origin, a día de hoy Origin ya no existe, ha sido reemplazado por esta plataforma que es Electronic Arts, es lo mismo simplemente que ha sido reemplazada a nivel de marca y pues ha sido también empleada y demás. Entonces bueno, vamos a ver en este vídeo cómo puedes como tal crear cuenta en lo que venía siendo Origin, que a día de hoy no es Origin sino que se llama Electronic Arts, pero es la misma empresa. Pues bueno, para ello básicamente vas a acceder al enlace que tienes en la descripción del vídeo y vamos a ir arriba a la derecha que tenemos este icono que significa botón de perfil y le daremos a crear cuenta. Aquí pues te vas a crear una cuenta en EA, Electronic Arts, que es como el general que dentro también incluye Origin, puedes iniciar sesión de forma rápida con alguna de estas opciones, pero en este caso haremos una cuenta básica, por lo tanto pones el país, tu fecha de nacimiento y le das a siguiente. Bien, ya estamos en el siguiente, ahora ponemos correo electrónico que queremos vincular a tu cuenta. También vamos a poner tu ID que quieres tener en EA, que es Electronic Arts, por ejemplo un nombre y luego una contraseña para acceder. Así que vaya a ello, voy a poner correo electrónico que uso para los registros, pondré Gaby Tutos aquí y ahora pondré una contraseña para acceder. Visibilidad del perfil, voy a poner privado en este caso porque tampoco lo voy a usar, pero lo suyo sería que pongas amigos o todos. Entonces en este caso lo único obligatorio es aceptar los acuerdos, políticas y demás y le damos a crear cuenta. Ahora me enviarán un código para verificar el correo electrónico que es mío. Por aquí lo tengo, lo copio, lo pego, es temporal, le damos a siguiente, finalizar y se crea la cuenta. En este caso ya tenemos la cuenta creada, como ves por aquí y ya podríamos empezar a usar las diferentes aplicaciones que tiene. Una de ellas sería Origin. En este caso pues ya podríamos empezar a descargar, loggearnos y usar los juegos gratuitos de EA y también pues poder comprar los Premium y demás, ¿no? Ya sabemos que Electronic Arts es el antiguo Origin, a día de hoy Origin no existe, ha sido reemplazado por Electronic Arts. Y de esta forma pues ya tienes creada y activado tu cuenta y ya puedes iniciar sesión y hacer gestiones en la misma. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo te hayas podido crear la cuenta y nos vemos en un próximo vídeo.